Una nueva denuncia se dio a conocer contra el programa de alimentación escolar en Barranca Bermeja, en esta ocasión en la Escuela General Córdoba, ubicada en el barrio El Cincuentenario, en la Comuna 4, en donde Lady León, madre de familia y representante del Consejo Académico, manifiesta que ella misma se encargó de tomar estas fotografías en las que se evidencian la mínima ración de alimentos que les están suministrando a los niños de preescolar y algunos grados de primaria, puesto que no a todos los grupos se les está entregando el PAE. Primero que todo, por el mal uso que le están dando alimentación a los niños. Mi hija estudia en la Escuela General Córdoba, que es sede del industrial, la cual queda en el barrio El Cincuentenario. Y tenemos la problemática, primero, que no le están dando la alimentación a todos los niños, porque en la escuela hay matriculados 200 niños donde tienen sus papeles al día de que pertenecen al CISBEN y eso, el ente competente que maneja la cuestión del PAE autorizó apenas 117 cupos para los comedores. Y esos 117 cupos les están dando la alimentación solamente al grado preescolar, primero y segundo. Los que son los grados tercero, cuarto y quinto se están quedando sin alimentación. Toca esperar que X niño no vaya para que le sean el turno a otro. Y aparte de que no les están dando la alimentación a todos los niños, que se supone que debe ser así, está de muy mala calidad. Yo soy más representante del consejo directivo y entonces, con permiso del coordinador, he estado yendo a la escuela en horas de la mañana cuando reparten el alimento y les he estado tomando fotos. Por eso tengo evidencia de lo que está pasando. Hace un llamado a las autoridades educativas para que se apersonen de esta situación y se regule el funcionamiento del programa, además de entregar alimentos que realmente aporten a la nutrición de los pequeños, sobre todo para quienes en sus hogares no cuentan con una alimentación adecuada debido a los escasos recursos. Pues el llamado que le hago a la Secretaría de Educación es que por favor tomen cartas en el asunto. Primero, que la alimentación sea la adecuada, porque ellos se basan en una minuta y que supuestamente eso equivale a X gramaje que supuestamente los niños deben de manejar. Y segundo, pues que verifiquen, porque para eso son las matrículas, el cual pertenece al CIMAC y ahí aparece que en la Escuela General Córdoba hay 200 niños matriculados. Entonces, como tal, a los 200 niños se les debe dar el alimento. No eso, unos sí y otros no, como está sucediendo en el momento. Noticias Telepetróleo transmitió esta queja a la Secretaría de Educación para conocer cuáles serán las acciones y verificar la situación en la Escuela General Córdoba. A los padres de familia o comunidad en general que dan a conocer este tipo de casos, se les invita a denunciar formalmente y aportar las evidencias.